Bien, vamos a hacer la revisión de este par de spots Para estanques, jardines acuáticos o jardines en general Pueden ir dentro o fuera del agua Son dos unidades, tenemos de uno o de tres unidades La iluminación es cambiante, ahorita vamos a ver como cambia Es decir, los colores van cambiando en color azul, amarillo, verde, rojo Bueno, tenemos que viene con su regulador Son 25 watts el consumo de estos dos Lo ponemos fácilmente por aquí, aquí Es de multiposiciones, sí, bastante duro Y tiene un peso por la parte de abajo para mantenerlo Y bueno, no es fácil enderezarlo por lo que donde lo pongamos en la dirección Así se va a quedar la distancia entre cada uno Son de 48 centímetros Y tenemos un cable de un metro y medio Un total de dos metros Las medidas, vamos a ver algunas de las medidas Tenemos un diámetro de 5 centímetros Y tenemos una altura total de 7 centímetros Sí, un peso pues aproximadamente de 120 gramos Sí, bueno, ahora vamos a pasar a encenderlo Para ver su funcionamiento con un poquito menos de iluminación Para ver como se vería conectado Aquí están las tonalidades Bueno, nos podemos ver azul Vamos a tratar de proyectarlas aquí en un plano En blanco Para que vean los colores, son mezclados Amarillo, azul, rojo Y van cambiando las tonalidades Sí, las tonalidades se puede ver que van cambiando Y aquí lo podemos ver Van cambiando el color Tienen tonalidades entre verde, azul, amarillo Se van cambiando cada una Se hacen más azules Más rojas Sí, bueno, le dan un aspecto muy muy interesante Tanto en la iluminación del estanque Si la queremos en el interior Cómo ponerla en un jardín Sí, este Los LED de algunos se van prendiendo Otros se van apagando Se va poniendo más azul Otros se ponen más rojo, etcétera Sí, esta es la iluminación de dos spots Que bueno, tiene suficiente iluminación Para ponerla en estanques En jardines acuáticos